Nico, Luca, claro que sí que se ha quedado, gentilmente. Le doy la mano porque lo tengo ahí. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente. Bueno, a propósito de lo que ha ocurrido este fin de semana en Venezuela. ¿Un fin de semana quitado? Sí, sin dudas. Otra vez, en este caso, un golpe institucional, nada más y nada menos, que a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Venezolana. Es el Parlamento venezolano, el Congreso venezolano, que rige desde la Reforma Constitucional, una Reforma Constitucional que ya cumple 15 años este año. Tenían que renovar las autoridades dentro de la Asamblea. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea, por lo cual la oposición lo llama el presidente interino del gobierno porque consideran que las elecciones del 2018 que consagraron a Maduro para el periodo 2019-2025 fueron fraudulentas. De hecho, todo el mundo considera que esas elecciones no fueron muy transparentes que digamos. Tenían que volver a elegir autoridades y se negó el ingreso de la oposición al recinto. O sea, de hecho, esta imagen que dio la Vuelta al Mundo, la anterior, Juan Guaidó tratando de ingresar saltando vallas. Sí. De hecho, hubo alguna interferencia policial incluso para que llegara hasta ahí, hasta esa valla. Exactamente, si no lo podía llegar. Mirá, que está en el Estado, hay que decirlo, Guaidó. Está muy bien. Yo te digo... Sí, no, yo le traje con ese calor, no llego a la valla, mucho menos la trepo. Y bueno, estaba la Guardia Nacional impidiendo que pasara. Finalmente se celebraron dos elecciones de autoridades, una en el recinto parlamentario, eligieron al opositor Luis Parra. Que además estaba acusado de corrupto, previo a esto. Previo, acusado, investigado y con serios vínculos probados con el gobierno nacional. Y hubo una asamblea paralela que se realizó en la redacción de un periódico en la cual fueron todos, el resto de los legisladores opositores, juntó más quórum que la asamblea en el recinto y religieron a Juan Guaidó. Por lo cual ahora la crisis institucional en Venezuela ya... Sí, claro. Cuando vos decís que no puede empeorar... Empeora. Bueno, no solamente tenés un presidente en ejercicio y un interino, sino que ahora tenemos dos asambleas nacionales. Además de la asamblea constitucional, tenés la asamblea nacional con dos autoridades distintas. Ya es algo inentendible y eso generó repercusiones en la región, sobre todo en Argentina. Y a propósito de entender esto que está ocurriendo, este berenjenal institucional que está viviendo Venezuela por estas horas, Martín Shapiro está del otro lado para ayudarnos a comprender esto que está ocurriendo. Martín, ¿cómo te va, Nico? Y Diego te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Diego, gusto de saludarlos. Bueno, ahí te vemos en la Plaza de Mayo, nada más y nada menos. Contanos un poco, Martín, qué análisis hacés de lo ocurrido en Venezuela. Bueno, a ver, lo primero me parece que es otro paso del deterioro institucional que viene viviendo Venezuela hace bastante tiempo. Otro síntoma de una sociedad agrietada que no se pone de acuerdo, ya no en las interpretaciones de los hechos, sino en los propios hechos. Luego de eso, sí me parece que hay que decir que es difícil hacer una interpretación de los hechos en la medida en la cual los hechos no están claros. Hoy por hoy todavía no tenemos la lista de cuáles fueron los supuestos 140 diputados que votaron a Parra en el Palacio Legislativo, que legitimaron a Parra en el Palacio Legislativo, como él dice que sucedió, con 81 votos favorables. Ni tampoco tenemos, en modo alguno, las listas de las 100 personas que dijo Guaidó que legitimaron su reelección en la sede del diario El Nacional. Con la diferencia, sí, que esa votación se supone fue nominal y por lo tanto las listas deberían estar pronto. Martín, no puedo dejar de preguntarte a propósito de la escenografía que tenés de fondo, ¿cómo viste el comunicado argentino respecto de lo ocurrido allí? Para muchos sorpresivo, porque se ha condenado, se ha hablado de obstáculos a la democracia, al Estado de Derecho y demás. Para otros, tibio, porque no se mencionó la palabra dictadura. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, la Asamblea compartió la posición de Felipe Solán, su cuenta en redes sociales, la Asamblea que me refiero, por supuesto, a la controlada por la oposición, con las cuentas controladas por la oposición. En este sentido, me parece que la posición de Argentina es una posición razonable, en todo caso, desde la oposición venezolana es la más dura que podían exigirle. Y obviamente significa un rompimiento con la posición de la administración anterior que se habían columnado sin reservas detrás del grupo de Lima. Me parece que hay dos datos salientes, que si se quiere serían contradictorios, pero en todo caso tienen que ver con una posición propia que busca explorar el gobierno argentino, que por un lado, efectivamente, habla de una democracia dañada, de una democracia que tiene que volver a funcionar, pero no se pliega al apoyo a Juan Guaidó como gobernante venezolano. Lo cual, en realidad, si uno no mira cuáles son las posiciones de comienzo del año pasado y mira lo que pasó durante el año, también es razonable, porque lo cierto es que Guaidó se debilitó políticamente mucho desde la proclamación con apoyo de la Asamblea en enero del 2019 hasta hoy, ¿no? Martín, en una parte del comunicado, la Cancillería Argentina llama a resolver el conflicto mediante el diálogo. No se me ocurre otra alternativa, pero después cuando uno recuerda lo que fue el informe de Bayeret y la cantidad de personas detenidas, opositores detenidos y personas directamente fusiladas, según denuncia el informe, uno se pregunta cómo podría entablarse ese diálogo. ¿Lo ves como un pedido real del gobierno o como una salida para no tomar partido por el lado del grupo de Lima? Yo no veo ninguna salida posible que no sea sobre algún esquema de diálogo. Lo cual es independiente del volumen de violaciones a los derechos humanos, que algunas en el informe de Bayeret son bien particulares de Venezuela, como las que tienen que ver con la persecución, encarcelamiento de opositores, y otras tienen más que ver con las características del desarrollo de las policías en América Latina, donde Venezuela no es en ningún modo ajeno y no por eso son menos graves como los casos de los 7.000 ejecutados, que tienen que ver con el modo totalmente reñido con la práctica democrática con el que actúa la policía venezolana en el combate al delito en uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Pero me parece de vuelta que más... Sí, sí, sí. Cerra, cerra, si querés. Cerra. Ah, decía que más allá del volumen de las violaciones a los derechos humanos, hoy no hay ningún escenario realista en el cual la situación venezolana vaya a resolverse de otra manera. Digo, recordemos que tuvimos varios intentos de dar vuelta al apoyo militar que da sustento a Nicolás Maduro, y en todo caso me parece que el tipo de presión externa que busca solamente voltear al gobierno que en los hechos se está ejerciendo, se ha probado ineficaz. La ausencia de democracia en Venezuela no se ha resuelto y en todo caso la oposición en este año se ha debilitado, no se ha fortalecido. Entonces tal vez si los demás países de América Latina siguieran un esfuerzo más concertado, tal vez podríamos pensar en un diálogo más fructífero. Me parece que el dato importante es que la Argentina, aún pidiendo diálogo, no ha validado en modo alguno el estado de la democracia venezolana. Martín, te hago la última para ir cerrando, y tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando también con Nicolás antes del aire, que es un poco la reacción para muchos sorpresivas, teniendo en cuenta que hace un mes y días que ha asumido el gobierno de Alberto Fernández, una cosa era una definición como candidato sobre Venezuela, que se la había pedido y la había dado y había tenido una reacción adversa por parte de Maduro, y otra ya es como jefe de Estado, representación del Estado argentino, y con Cristina como vicepresidenta ya en el cargo también, habiendo asumido. ¿Cómo imaginás de a quién más este tridente, digamos, este vínculo entre la Argentina y Venezuela, pero entre Alberto, Cristina, Maduro? Yo no lo personalizaría, diré que evidentemente en la base de apoyo del presidente Fernández conviven distintas posiciones, no conozco cuál es la posición actual de Cristina sobre lo que sucede en Venezuela, pero me parece que en todo caso el comunicado que es el que expresa la posición del gobierno argentino tiene que ver con una presión cuando hay una versión, recordemos, chavista, digamos, el oficialismo da una versión de los hechos y es reñida con la versión que da el gobierno argentino. Entonces, en este sentido, me parece que Argentina ha dado una oposición, que si se quiere es de independencia del Grupo de Lima, pero de ninguna manera de validación del estado de cosas en Venezuela, y que me parece que está en línea, también es otro dato, con la de México, que también expresó preocupaciones similares a la de Argentina, y que tal vez aísla aún más en la región al gobierno de Maduro. Quizás eso genera algún tipo de reacción, lo veremos. Bien, bien, es una noticia en desarrollo. Martín, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vos, seguramente lo haremos en alguna otra oportunidad, ¿te parece? Un gusto atenderlos. Igualmente, ahí lo dejamos, en Plaza de Mayo, nada más y nada menos, una jornada un poco calurosa seguramente hasta ahora. Nico, en desarrollo lo que decimos. Es el desarrollo permanente por cómo se van dando las noticias. En este momento la cuenta de Nicolás Maduro tiene la inauguración de un estadio de béisbol, es lo último que hay. O sea, las noticias de ayer cerraron ayer a la noche y hoy ya empezó con su agenda cotidiana y no se ha vuelto a hablar del tema. Y otro dato, hay que decirlo a Porto, simplemente para ir cerrando, es la declaración de Diego Armando Maradona en favor de Maduro nuevamente. Claro. Fue mucho antes, fue un par de horas antes del comunicado. El comunicado medio que dejó en offside a unos cuantos personajes, como recién explicaba Martín, de la base por ahí, de esa amplia base que conformó el Frente de Todos, por ahí de la base más tirando a la izquierda, que quedaron offside con el comunicado. El comunicado sorprendió a propios y ajenos, a pesar de que los críticos pueden acusarlo de tibio, la verdad es que nadie esperaba este comunicado. Nico, muchísimas gracias, como siempre. Seguramente la seguimos en otro momento. Te dejamos, ¿estás liberado, Nico?